Hola, buenas tardes. Nos hemos reunido para inaugurar este mirador a espadán después de haber pasado por todas las historias que se han hecho aquí. Entonces, les paso para que les cuenten todo lo que ha sido el diseño y la forma de hacerlo al arquitecto que lo ha hecho, Vicente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por acudir a este acto. Me he preparado cuatro palabras porque las pensaba decir de carrerilla, pero como ha sido hace un momento... No se ve bien, se hace un poquitín. Las pensaba decir de carrerilla, pero como ha sido hace un momento, casi las voy a leer. Dice, cuando el Ayuntamiento de Segorbe me encargó hacer el proyecto para transformar el espacio que ocupaban los toriles y almacenes, que tapaba la perspectiva hacia la sierra de la calle El Secano, tuve una gran alegría y una gran responsabilidad. Alegría porque actuar en un espacio público es una satisfacción porque los destinatarios es todo el mundo. Y responsabilidad porque hay que hacerlo bien para que todos disfruten de él. La alegría fue doble porque yo me considero medio carricano, aparte de a Segorbeino, debido a que disfruté en gran parte de mi niñez de esta población, ya que mi teta, la rubia, me traía constantemente a casa de sus futuros suegros, la tía Milagros y el tío Tomás. Así que no podía defraudar a mis paisanos. Al acometer este proyecto, lo primero era dejar un espacio libre para que desde toda la calle de El Secano se disfrutaran de las vistas, antes ocultas por los edificios existentes. Otra zona era crear una zona de reposo asiento para el disfrute de los vecinos. Y una tercera, crear un elemento arquitectónico que hiciera de bisagra entre el pequeño parquecito que hay al lado contiguo para darle continuidad con la plaza. Como fue esta pérgola que me encuentro debajo. Se eligieron materiales y soluciones tipológicas de arquitectura popular para su integración con el entorno. Como ahí enfrente tenemos una valla que nos dice cómo era. Y ante una decisión de recuperar parte de lo anteriormente existente, se pensó en reutilizar las pasarelas de los toriles, que servirían para coronar la pérgola para su sombra. Hubo personas que pensaron que era una sobreactuación mía, pero con Vicente y Mari Carmen llegamos a un acuerdo para recuperarlas a modo de guiño y en alusión al edificio que antes existía, además de su reutilización y no desecharlo a la chatarra. Dice, yo estoy muy contento con el resultado y con el nombre con que se ha bautizado, que me parece muy apropiado y poético si cabe. Y espero que la gente lo disfrute muchos años. Gracias. Señores concejales, Vicente Volumar, presidente de la Asociación de Vecinos, componentes de la Junta de la Asociación, Vicente García, arquitecto de este proyecto, amigos y amigas, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí junto a nosotros en esta inauguración oficial del Mirador de Espadán. Es un orgullo para mí poderlo realizar. Todos tenemos el recuerdo de cómo era este rincón, cuánto ha cambiado este parque. Gracias a esta actuación se ha puesto en valor algo que ya teníamos, un entorno natural único que ahora se puede contemplar desde aquí y que invita a sentarse y a contemplar con calma. Una actuación que desde el equipo de gobierno entendimos muy necesaria por muchas razones. Con esta obra los carricanos y visitantes van a poder contemplar y disfrutar de estas excelentes vistas. Se pone en valor nuestro entorno natural y sobre todo es un lugar que permite parar, respirar y desconectar. Siempre es importante disponer de un espacio como este y sobre todo en estos momentos en los que el bienestar emocional es tan necesario tras tantos meses de pandemia. Este nuevo Mirador de Espadán permite todo eso. Y ha sido esa pandemia la que, debido a tantas restricciones, nos ha obligado a retrasar tanto la inauguración oficial de este recinto. Y hoy, por fin, que volvemos a disfrutar en la medida de lo posible de unas fiestas alternativas de Peñalba, es el momento perfecto. El Mirador de Espadán ya se ha convertido en un punto de encuentro emblemático para los vecinos de Peñalba y entre todos lograremos que se convierta en un atractivo turístico más de la comarca. Poco a poco, paso a paso, estamos mejorando Peñalba. Y lo estamos haciendo gracias a la indudable colaboración y predisposición de Vicente Volumar como presidente de la Asociación de Vecinos y de toda su junta. Gracias a todos por vuestra ayuda e interés. Construir el Mirador de Peñalba era uno de los puntos de nuestro programa electoral, al igual que adecuar el camino de la Fuente de los Gallos y consensuar con la Asociación las acciones a realizar. La pandemia del COVID-19 ha impedido que otros objetivos como ampliar las actividades culturales y musicales en el aula de la juventud o las actividades de las personas mayores en el edificio Rescaña no se hayan podido aún materializar, pero lo haremos. Al igual que hemos reconvertido este lugar en un mirador donde había un almacén y nos prohibía disfrutar de estas preciosas vistas, hay otros proyectos en mente para hacer de Peñalba un destino más dentro de las rutas naturales incluidas y ofertadas desde la Tour y Sinfo. Muchas gracias a todos. Os invito a disfrutar de este enclave privilegiado y os animo a vivir con responsabilidad los actos que hay preparados para este fin de semana de fiesta recárrica. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.